Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermodo. Y también les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por acompañarnos. Y más adelante tenemos el impactante testimonio de esta joven. Le sale el paso a Guillermo Dávila, la mujer que asegura que su hijo es el del famoso cantante y actor venezolano. Eso tras las candentes declaraciones exclusivas que le ofreció ayer aquí en Primer Impacto, donde exigió una prueba genética y catálogo como un accidente la llegada al mundo de este niño. Desde Perú, Jimena de la Quintana nos amplía. En Twitter. Bueno, si no, por favor, nos encantaría tenerlo como un follower, ¿verdad? Arroba Pamela Silva, arroba Bárbara Guión Bajo Bermudo. También siga la cuenta Primer Impacto, arroba Primer Impacto. Gracias por tanto cariño y apoyo. Conéctese. Gracias. Bueno, tenemos las declaraciones de la hermana de Jenny Rivera sobre la demanda que enfrenta por presunto plagio. Y es por el libro autobiográfico de la fallecida cantante en Disputa Ahora. Hay 10 millones de dólares. Veamos. La situación y en este último caso, fíjate que el abogado de la familia Rivera ha pedido pruebas. Y sobre la demanda ya adelantó que no habrá ningún arreglo y esto todo, Pamela, se va a ventilar en un tribunal. Estamos siguiéndolo muy de cerca. Y por otro lado, la hija de Jenny Rivera reveló la mansión de su mamá. De su mamá podría ya estar vendida muy pronto y ella no está lista, aclaró, ¿no?, que para sacar sus pertenencias, que podrían terminar en un almacén. También otro caso que estamos siguiendo muy de cerca en esta situación, ¿no? Así es, así es. Y en otras noticias le contamos que en medio de la controversia continúa Justin Bieber. Creer lo que le dijeron a nuestra Jackie Guerrero durante una práctica deportiva para el supercazón. Tenemos lástima. Regresar a la normalidad y esto tras la herida. Bueno, le contamos que nuestra Jackie Guerrero necesita un médico, así que estamos solicitando voluntarios porque es que aparentemente ella que nos representa en el supercazón de Univisión terminó con una lesión que no esperaba en una de las prácticas previas al juego y es que intentó atrapar una pelota que había sido lanzada con fuerza por un jugador y le dañó los dedos. Si miren quiénes acudieron a consolarla, los jugadores le dijeron que los campeones juegan a pesar del dolor. Así que Jackie, póngase los tenis nuevamente y a correr tras la pelota. Adelante, Jackie. Bueno, el reloj sigue avanzando y las horas están contadas para el supercazón. Lindsay Cassinelli también se encuentra en Nueva York en el famoso Times Square y nos amplía adelante, Lindsay. Muchísimas gracias, Bárbara. Pamela, la saludo con gusto desde la ciudad de Nueva York, específicamente en la calle, cuando que viene el tazón latino con nuestra querida Jackie Guerrero compitiendo, no se lo pueden perder. Ahora sí, de regreso con ustedes a los estudios. Muy buenas tardes. Ahí estaremos. Gracias, Lindsay. A partir de mañana quedarán solo dos meses para que las personas que califiquen se inscriban en el mercado de seguros médicos. Vamos en vivo con Cecilia Ramírez Harris para saber cómo va el proceso de inscripción. Una simple gripe dañó el corazón de una jovencita al grado de necesitar un trasplante. Y desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos presenta a la primera persona que ha llevado en su pecho un corazón artificial mecánico. Muy, pero que muy personal, ¿no? Una vez más, ¿no? Y con ese caso, Esperanzador, nos despedimos esta tarde con el milagro de la ciencia, me encanta decir, ¿no? Con las dos cosas se unen. Bonito terminar así el programa de hoy, así que gracias como siempre por la sintonía. Te les quiero mucho. Gracias por la confianza. Hasta mañana.